Bailas en la cuerda floja En la lluvia no te mojas Así es el amor Vas al fondo del vacío Los minutos son un ciclo Es el desamor De la mano vas con uno Confías cerrando tus ojos Lo das todo por seguro Y descubres que andabas con el otro Del amor al desamor Hay un solo paso Gotas de dolor te hacen un abrazo Y otra vez Vuelves a caer El amor y el desamor Los divide un hilo Vuelas sin querer Del calor al frío Y hasta en frente Porque nunca llegas a aprender A veces lo que quieres no te conviene Y lo que te conviene Y lo que te conviene No es lo que te mueve Entre el amor y el desamor Nunca sabes cuál te hará mejor De la mano vas con uno Confías cerrando Confías cerrando tus ojos Lo das todo por seguro Y descubres que andabas con el otro Del amor al desamor Del amor al desamor Hay un solo paso Gotas de dolor te hacen un abrazo Y otra vez Vuelves a caer El amor y el desamor Los divide un hilo Vuelas sin querer El calor al frío Y hasta en frente Porque nunca llegas a aprender El amor al desamor El amor al desamor De tu talla ¿Me escuchar? Ser cantante Es mi sueño Y es la última oportunidad Que tengo